Luego que familiares de las personas que se encuentran detenidas en la estación de policía del municipio de Arauca aseguraran que desde hace 15 días no le dejan ingresar útiles de aseo y alimentos, el mismo comandante del departamento de policía de Arauca explicó las causas. La Policía Nacional se permite aclarar a la comunidad que hay ciertos elementos que no están siendo permitidos su ingreso a estas personas que se encuentran privadas de la libertad como medida de prevención por el tema del coronavirus COVID-19. Hay unos elementos básicos como elementos de aseo que en ningún momento se han restringido. Lo que sucede es que ha habido una desinformación y algunos de los familiares de estas personas han querido ingresar elementos no permitidos y que constituyen un riesgo. para los internos y un riesgo para el personal de custodia y seguridad. Entonces la Policía Nacional simplemente se acoge a toda la normativa y a todos los protocolos que se tienen establecidos para este tipo de situaciones y que ha establecido el INPEC. La alimentación es suministrada por la USPED y sencillamente lo que se ha hecho es restringir algunos elementos que pueden colocar en riesgo la vida y la integridad de las personas que se encuentran privadas de la libertad y que también pueden en algún momento constituirse en un riesgo para el personal que presta seguridad. Esto se ha hecho obviamente cumpliendo con toda la normatividad y con todos los protocolos y sencillamente es un tema de desinformación. Nosotros estamos dispuestos a aclararle a las personas familiares de estas personas qué elementos deben ingresar o qué elementos pueden ingresar para no presentar. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que la alimentación de los detenidos son suministradas por una empresa. La alimentación es suministrada por el USPED y hay ciertos alimentos que no se pueden ingresar porque como lo dije anteriormente pueden constituirse en un riesgo tanto para ellos como para el personal de seguridad. Hay algunos elementos que están restringidos. El alto oficial señaló que también algunos elementos de útiles de aseo están totalmente prohibidos. Sí, sencillamente hay unos elementos que están permitidos, hay unos protocolos de seguridad y sencillamente lo que la policía ha hecho es volverse un poco más estrictos por el tema del coronavirus COVID-19 porque tenemos que extremar todas las medidas de bioseguridad para evitar que exista un contagio masivo al interior de la estación de policía. Las visitas de los familiares a las personas que se encuentran detenidas en la estación de policía están totalmente prohibidas por la pandemia del COVID-19. En temas de visitas está totalmente restringido, estamos siguiendo los parámetros que ha establecido el Gobierno Nacional a través de los diferentes decretos. Los familiares de los detenidos deben de acercarse a la estación de policía del municipio de Arauca para que le entreguen toda la información.